El presidente Barack Obama recibió la visita del primer ministro italiano Matteo Renzi, resaltando la unidad entre ambos países. En lo que a Italia y a Estados Unidos se trata, las condiciones subyacentes no podrían ser más claras. Estamos unidos no solo por nuestros intereses, sino también por nuestros valores, dijo Obama.